¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos penitencia! ¡Penitencias medievales! Los ganadores van a decidir para quién es la penitencia. Que pasen los señores, por favor. ¡Señores! ¿Usted va a pasar? ¿Puede sacar una penitencia? ¿La vamos a leer? ¿Qué dice, querida Fran? Ritual de fidelidad. El ritual de la fidelidad lo va a explicar nuestro amigo Bruno. Las reglas son sencillas. Luxonín se va a colocar aquí. De pie. La mujer, la más poderosa, la que manda, la que manda a la casa. Tiene que treparse en él sin tocar el suelo y dar dos vueltas alrededor de su eje. ¡Y ahí va! ¡Se trepa! ¡Se trepa! ¡Mira! ¡Oye! ¡Lo podrá lograr! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡No se cae! ¡De esta manera sabremos qué tan fieles! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Primera vuelta! ¡Lo logró! ¡Eso! ¡Y! ¡Y! A ver, ¿quién va a entrar? Ustedes, las señoras y los señores tendrán que decidir qué pareja tiene que hacer esto. ¿Y puede ser un señor y una sirvienta? Sí, lo que tú quieras. Entonces quiero que Gala venga con Pancho. ¡Oh! ¡Es gol! ¡Vamos a ver si el pastor se convierte en pitbull o en un pudul! ¡Tres, dos, uno y comenzamos! ¿Cómo fue eso? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Mira cómo se entienden! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno, Ray! ¡Tienen una especial química medieval! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Increíble! ¡Pierdo la fuerza! ¡Pierdo la fuerza! ¡A comerla! ¡Increíble! ¡Vamos a ver si cierran esto con broche de oro! ¡El piquito! ¡Eso! ¡El piquito! ¡Ey, tira, que lo des de decirle a Ray y al otro! ¡Ya! ¡A eso voy! ¡No está mal que lo haga! ¡Mírame, yo haría lo mismo, ¿vale? Yo haría lo mismo que ella. Si el otro me hizo así, se lo haga. ¡Ey, no está mal que lo haga! Pero no podés ser tan cara dura de decirle al otro que el otro. Si, ella también. ¡Ahora, ahora! ¡Puñete ahora! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Increíble! ¡Se lo dio acá! ¡Un aplauso para los chicos! ¡Mirá, Cami! ¡Mirá el rey! ¡Está buena! ¡Buena, Cornu! ¿Quieres sacar a otra penitencia, Fran? ¡Venga, Poya aquí! ¡Venga, Poya aquí! ¡Está motivada ahora! ¿Voy bien, Fran? ¡Opa! ¿Qué dice? No lo vaya a poder creer. ¿Algo qué? ¡Manzana del amor! ¡Manzana del amor! Fallon con Rice. Se debe comer la manzana completa. Usan entre los dos usando una sola mano. Fallon, ¿quién va a sostener la manzana? De manera sensual. Alguien la tiene que sostener desde abajo. Muy bien. De abajo. Y ambos se tienen que comer la manzana. Mirense a los ojos. Mirándose a los ojos. Comiendo. No pueden dejar de mirarse en este juego porque es la manzana del amor. ¡Oh, por las pemas no! ¡Por las pemas no! ¡Manzana completa! ¡Es la manzana completa! ¡Basta! ¡Es la manzana completa! ¡Manzana completa! ¡Manzana completa! con este tipo de cosas porque me incomodaba y me incomodaba y me ha pasado raro ¡Dale, Tonito! ¡La manzana del amor! ¡Muchas gracias, Javi! Amiga, te juro por Dios que no me molesta ya, pero ya pasé página porque, weyana ¡No, weyana! ¿Por eso no te elegiría, tío? Porque ya era No, weyana, yo a mí ¡A la luz que viene! ¡Tenemos la última penitencia! ¡Oye! ¿Quién va a elegir? ¡Con la siguiente fiesta! ¿Qué dice esa? ¡Uuuh! ¡Uuuh! La siguiente penitencia dice así ¡Duelo de resistencia! ¡Oh! ¡Duelo de resistencia, Skol! ¿Sabe de qué se trata este duelo de resistencia? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Ustedes tendrán que elegir a dos participantes que sean capaces de tomarse un chop cervecero ¡Luis y Dani, los dejo! ¡Pero en tu nada! ¡Oye! ¡Pero! ¡Escoqueteo! ¡No, se fija! ¡Duelo de resistencia! ¿Pero qué hay que hacer? ¡Pero en tu nada! ¡Sí! ¡De baje sagrado de los dioses! ¡Pero gana el primero que se la toma toda! ¿Ah, sí? ¿Quieres competir? No, obviamente que nos voy a tomar eso. Entonces busquemos otro competidor. ¡Pangal! ¡Pangal contra Luis Mateucci! ¡Pangal! ¡Pangal! ¡Me encanta este duelo! Muy bien, ¿quién gana? ¡Pangal, Luis, están listos! ¡Sí! Comenzamos el desafío resistencia en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡No vamos Luis! ¡No vamos! ¿Qué está pasando? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Tome! ¡Tome! ¡Ecreíble! ¡Ganador Pangal Andrade! ¡Aplausos para Pangal! ¡Para, para, para! Mati, hace tanto tiempo que no gana nadie. ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Ganador del casco vikingo es Pangal Andrade en este duelo de resistencia! Amigos, amigas, señores y sirvientes, nosotros nos tenemos que despedir junto a Bruno, en Medieval. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chao chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Vikingo! Yo lo conocí, hace un tiempo, pero yo estaba en una época, estaba en un momento de mi vida que yo no quería nada con él. Entonces, como que tampoco ni siquiera lo miré como con la intención de nada. Pero, mis amigas... Bueno, pero entonces, a él le decían mis amigas como, Galen, es un hombre como tú en su vida, y se lo decían a él también. ¿Ya? Y me lo decían a mí también, pero yo me hacía la huevona porque no tenía ganas de estar con nadie, quería estar sola, ¿verdad? Obvio. Pero igual había onda, bueno, yo los caché desde el día uno. Yo también te había hablé de sí con él. Bueno, no te lo dije porque... ¿Qué? ¿No? Me dijo, por ejemplo, que le pasara el bofán, porque le ganó su actitud y todo. Y tú crees que como que la galán, como que... ¿Tú crees que podría llegar a mirarme? Y yo le dije como, mira, no sé, pero creo que tiene mucha química de amistad. Te preguntó si yo le podría llegar a mirarme. Y, bueno, se puso nervioso, huevona. Y tú me preguntó si tengo muchas novias. Y tú, ¿tu canción es esa? Muchas novias, hoy tengo una mañana otra. Pero no hay más, y tú me preguntó si tengo muchas novias. ¿Qué tal está pasando? ¿Qué? ¿Qué tal? Juan Carlos parece un señor bailando, ¿viste? De los ochentas. ¡Ese es Milagos, sí! ¡Respeten! ¡Gracias, Adriana! ¡Gracias! ¡Es la brasiliana! ¡De los Hindus lo sentí! ¡Gracias, Adriana! ¡Respétela! 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 ¡Ya la abracé! ¡Ya la abracé! ¡Ya la abracé! ¡Abrámate! ¡Bien! 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 ¡No es como tú! ¡Feliz y mal! ¡Todo me lo encontró!